Estimados hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a nuestra quinta lección de nuestra serie Establecido. Hemos estado aprendiendo juntos sobre cómo estar arraigados y establecidos en el amor de Dios. Hoy quiero hablarles sobre caminar con Dios. El título de la lección es Caminando con Dios. Esta, en mi opinión, es la práctica más poderosa de la vida cristiana. Podrías decir, está bien, espera un minuto, ya has hablado de la oración, ¿verdad? Hemos hablado de la Biblia, la palabra de Dios. Hemos hablado de servir. Pero ahora, ¿estás diciendo que esta es la práctica más poderosa en la vida cristiana? Sí. Y aquí, ¿por qué? Porque lo que vamos a hablar hoy en el ámbito de caminar con Dios es de lo que te mantendrá orando, de lo que te mantendrá en la palabra de Dios, de lo que te mantendrá sirviendo. ¿Qué es lo que realmente te mantendrá aplicando lo que Dios te está enseñando? De lo que vamos a hablar hoy, de una de las prácticas más poderosas de la vida cristiana, porque rara la vez se habla en la iglesia, quiero hablar de caminar con otras personas que te ayudarán a caminar con Dios. Caminando con otras personas que te ayudarán en cómo servir a Dios. Escuchen, en la vida el elemento humano sería el que te dañara más. Déjenme explicar. Todos hemos experimentado eso en algún nivel de nuestra vida, que alguien nos lastima. Nada nos duele más emocionalmente, nada nos duele más en el ámbito de cómo nos vemos a nosotros mismos, sino que otras personas. En ocasiones, las circunstancias de la vida nos hacen sentir inseguros. Nada nos hará más daño que otras personas en nuestras vidas y nada nos sanará más que Dios obrando a través de otras personas. Eso es lo fascinante de esto. Nada nos hará más daño que otras personas. Pero nada nos sanará más que Dios obrando a través de otras personas. Si tú y yo vamos a caminar con Dios, tenemos que caminar con otros y tenemos que aprender a hacerlo de una manera auténtica. Eso nos ayuda a practicar todo lo demás en la vida cristiana. Así que profundicémonos. Voy a enfatizar en esto porque es un gran problema. La mayoría de la gente que no se da cuenta de esto. Caminar con Dios siempre incluye caminar en humildad con los demás. La vida cristiana no es una existencia solitaria. La vida cristiana no es un deporte solitario. La vida cristiana debe vivirse con los demás, con nuestro prójimo. Escucha esto. Dice el Señor, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero también dice Jesús y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice de toda la ley y de todos los profetas dependen estos dos mandamientos. En otras palabras, si necesitamos amar a Dios con todo lo que tenemos y amar a los demás con todo lo que tenemos, si hacemos bien esas dos cosas, lo haremos todo bien. Jesús nos está enseñando de qué se trata tu vida. Tu vida se trata de relaciones. Al final, lo único que importa es Dios y tu prójimo. Piensa en esto por un segundo. Incluso, la cruz se trata de Dios y la humanidad. Dios lo incorpora y nosotros lo desarrollamos. Si vamos a caminar con Dios, tú y yo tenemos que aprender a caminar en humildad con los demás, con nuestro prójimo. En realidad, no podemos caminar con Dios sin caminar en humildad con otras personas. En primera de Pedro, capítulo 5, verso 5, al final del versículo dice así, vestidos todos de humildad unos hacia otros. Vestidos. Vestidos significa que ponte algo, pero no habla de humildad hacia Dios. Aquí dice, ¿hacia quién? Hacia los demás, hacia los otros. Vestidos como una túnica, un vestido de humildad para con nuestro prójimo. Todo este pasaje se trata de cómo estar atrás a tu prójimo. Él continúa. Dice, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En el versículo 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que a su tiempo Él los exalte, echando sobre Él toda su ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros, de nosotros. Después, nos dará una advertencia cuando dice en el verso 8, sed sobrios y velad. La idea aquí es estar en guardia. ¿Por qué? Porque su adversario, el diablo, como león rugiente, nos está rodeando y busca a quien devorar. Él dice, resistanlo. ¿A quién? Al diablo. Firmes en la fe, sabiendo que los mismos tipos de sufrimiento están siendo experimentados por nuestros hermanos en todo el mundo. No somos los únicos. Así que debemos revestirnos de humildad unos para con otros. Es algo que nos tenemos que poner. ¿Por qué? Porque Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La humildad es la principal virtud de la vida cristiana. Y vamos a estar repitiendo esto. ¿Por qué? Porque todos los demás virtudes surgen de qué? De la humildad. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Es lo que significa que Dios lo arregla todo. Muchas veces decimos, yo lo voy a solucionar. Independiente, no estoy viviendo una vida que agrada a Dios sin vivir una vida alimentada de humildad. La humildad es la principal virtud de la vida cristiana, porque es el primer paso para recibir la gracia de Dios en nuestras vidas. Y es la gracia de Dios la que produce la virtud divina en nosotros a través de nosotros. La humildad está arriba de sobre todo. No hay humildad, no hay poder de Dios. Sin humildad no hay cambio de vida. La falta de humildad significa que estás jugando en el equipo equivocado. ¿Qué estoy diciendo? Estás en oposición a Dios. ¿Por qué? Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Ahora, esta palabra humildad, esto es muy, muy importante y se malinterpreta. La humildad es una lección. Pedro escribió que en realidad es algo que elegimos poner, como hemos dicho, una túnica. Y dice, vestidos todos de humildad, unos para con otros. Esto significa que es algo que eliges ponerte. Esto no es una emoción, esto no es una opción para ponerse y practicarlo. ¿Qué es la humildad? Mucha gente piensa que la humildad se trata de estar tímido, cabizbajo, vergonzoso, no pensar mucho de mí y todo ese tipo de cosas que en realidad. Eso no es la definición bíblica de humildad. La humildad y la timidez no son lo mismo. Puedes ser muy valiente y humilde al mismo tiempo. Acuérdense del Rey David. De hecho, la humildad requerirá de tu parte un valor tremendo. ¿Por qué? Porque la humildad tiene que ver con la realidad. Él dice, vestidos de humildad. Es cuando elegimos confiar en Dios y la certeza de quiénes somos, la humildad es lo que forma en que realmente recibimos el amor. El grado en que confío en ti es igual al grado en el que me permito amarme. ¿Ok? La humildad es cómo se recibe el amor. La humildad es algo muy, muy importante. Cuanto más orgulloso seas, más solo estarás. ¿Por qué es eso? Porque la gente podría estar intentando amarte, pero no conoce tu verdadero yo. Están tratando de amar una imagen que no, que estás presentando que no es real. Están tratando de amar a alguien que no existe. La única manera de experimentar el verdadero amor de Dios y el verdadero amor de los demás es ser suficientemente valiente para decir, este soy el verdadero yo. Esto es muy diferente de lo que la mayoría de la gente practica en la iglesia. Para la mayoría de la gente, la iglesia es un lugar al que acuden para fingir. Escuchen lo que voy a decir. La iglesia es el lugar al que vas a decir, estoy bien. Cuanto más honestos somos acerca de quiénes somos, lo que sucede en nuestras vidas y lo que no entendemos acerca de la Biblia, más podremos compartir nuestras luchas. ¿Qué estoy diciendo? Cuando más le damos a Dios la oportunidad de sanarnos, cambiarnos y empoderarnos para cualquier cosa que estemos experimentando en la vida, lo hará a través de otras personas con los que eres honesto, así es como funciona la iglesia. Toda esta idea que la iglesia es donde uno va a fingir, por favor, deshazte. Porque miren, voy a explicar una cosa. Ir a la iglesia y sacar el micrófono y no estamos diciendo que tengo esto y esto y esto. No estoy hablando de eso. Estamos hablando de hablar con gente temerosa de Dios, que no se malinterprete lo que acabo de decir. La iglesia es donde somos honestos acerca de lo que sucede en nuestras vidas para que podamos obtener ayuda en los momentos de necesidad. La humildad tiene que ver con la realidad. El orgullo se trata de fingir. La humildad se trata de confiar en Dios y en lo que realmente está sucediendo en tu vida, en nuestra vida. La humildad invita el amor de Dios a obrar en mi vida. Pedro dice, humíllense bajo la mano poderosa de Dios para que Él os exalte. Desecha toda tu ansiedad. El orgullo se trata de fingir. La humildad se trata de la realidad. La Biblia llama a este caminar en la luz. Tienes que salir de la negación. Deja de ignorarla. Acepta la realidad. Llévalo a la luz con Dios y con los demás para que puedas obtener ayuda en su momento de necesidad. Invita el amor y el poder de Dios comenzando a hablar en tu vida. Recuerden, queremos traer al gente de la iglesia, a pastor, a miembros de la iglesia que son mujeres piadosas, hombres santos, hombres que están dedicados a Dios. Ellos son los que nos van a ayudar. Déjame decirte algo hermoso acerca de la amistad auténtica centrada en la palabra de Dios. El orgullo es antes de la caída, pero la humildad nos protege a todos. Cuando entramos en un lugar donde tenemos amistades auténticas, a lo que me refiero, centradas en la palabra de Dios, el poder de Dios comienza a obrar en nuestra vida así es como Dios diseñó que fuera la iglesia. Aprovechemos la oportunidad, comencemos a practicar la humildad y en eso experimentaremos el poder de Dios en nuestras vidas. Para caminar con Dios debes aprender a caminar en humildad con los demás y así serviremos a nuestro Dios todo el resto de nuestra vida, en humildad, caminando con Él, caminando a su lado. No fingir, sino poder tener la oportunidad de traer nuestras necesidades. Por eso el pastor abre y los ministros abren los altares, pasen a orar. Es la oportunidad que tenemos para ir a la presencia de Dios y traer nuestras necesidades y compartirlos con alguien más. Mis queridos hermanos, les doy gracias por su atención. Hermanos y hermanas, que Dios los bendiga abundantemente y cedo este lugar a su líder. Amén. Dios los bendiga.